Bienvenidos a un nuevo video de aquí de Luis Salsa Calle Timba. Estamos haciendo este videito para todos nuestros suscriptores. Así que vamos a estar haciendo diferentes videos, hablando de la música, de la salsa. Pero en esta ocasión pues vengo a hablar de un gran amigo mío, que se llama igual que yo, el gran Luis González. Ustedes saben quién es Luis González, ¿verdad? El que tiene la orquesta El Tsunami de la Salsa. Así que miren, aquí este disco me lo regaló hace tiempo. Él me regaló este disco hace tiempo. Y estoy bien contento porque ahora puedo presentarlo a través de mi canal de aquí de Salsa Calle Timba. 50 años, 50 años mi música. Así se llama el disco Mi Pasión. Luis González, tremendo trompetista. Yo lo pude entrevistar en mi programa La Historia del Música en Puerto Rico hace tiempito. Y estuvimos hablando. Oigan, Luis González tiene una trayectoria bien grande. Él ha estado con la orquesta de Rey Barreto. Ha estado con un sinnúmero de orquestas como trompetista. Es un excelente trompetista y director de orquesta porque dirige su propia orquesta, El Tsunami de la Salsa. Y Manon me regaló este disco. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Yo ni lo he abierto todavía. Él fue el que lo abrió para firmar, darme su firma, como que lo firmó por él. Y es la primera vez que lo voy a abrir. Lo voy a abrir aquí con ustedes. A ver de qué color es el disco. Vamos a ver de qué color es el disco. Porque yo ni lo he abierto. Vamos a ver. Mira, está cerrado. Pero por donde podemos ver, yo creo, mira, es en oro. Está brutal el disco, mano. Y la música de él también. Me encanta su música. La música de Luis González, El Tsunami de la Salsa, a mí me gusta mucho. Miren qué chévere este disco. Miren qué brutal. Miren qué bonito. Ustedes saben que por esto de los derechos de autor, no le puedo poner la música. Porque tú sabes, no me gusta estar jugando con eso. Pero si quieren escuchar este disco, pueden ir a las plataformas de él. El Tsunami de la Salsa. Puedes buscarlo en YouTube, en Spotify. Y puedes escuchar su música. Así que hice este video para que ustedes puedan ver lo que es este disco. De nuestro amigo Luis González, El Tsunami de la Salsa. Por ahí está Jojo en la Conga. El gran Jojo. Mi gran amigo. Tiene una orquesta bien, bien pompeado. Oye, Bodo. Oye, Bodo. Que ustedes saben que Bodo es tremendo pianista y arreglista. También está por ahí. Que participa en esa orquesta. También está por ahí nuestro amigo Rigo Díaz en el timbal. Rigo Díaz también. Tremendo timbalero. Y de verdad que es mi amigo, es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Lo pude entrevistar también. Rigo Díaz, como ustedes lo pueden ver por ahí. Pero nada. Estaba haciendo este videíto para que puedan ver. Después vamos a estar hablando de ese que está allá atrás. De ese que está ahí, que me está mirando. Mi amigo. El gran Jerry Ferraus. Así que los quiero mucho. Gracias por estar aquí en este canal de Salsa Calle Timba y su canal también.